Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con muchísima información de Playstation 5 y es que como ya sabéis, como hemos hablado en el directo anterior y como os anuncié en el día de ayer, Playstation 5 mostrará sus juegos de lanzamiento el 4 de junio a las 10 de la noche hora española y hay mucha información porque Jim Ryan, aparte del comunicado oficial tras anunciar este evento de presentación de juegos de momento de Playstation 5 no se sabe si la consola va a gastar o no ha realizado varias entrevistas de las cuales vamos a hablar durante los próximos 10 minutos así que espero que estéis hasta el final porque creo que va a valer muchísimo la pena toda la información que ha dicho Jim Ryan que creo que hay que analizarlas y hay que estudiar todo bien lo que ha dicho porque creo que es importante también hablaremos de Mikey Barra, ex vicepresidente de Xbox que ha hablado sobre que los exclusivos de Playstation 5 no estén en Playstation 4 recordad que Xbox tiene otra postura y es que todos los juegos salgan en todas las plataformas actuales y next year veremos que es lo que ocurre, que ha dicho Mikey Barra, el ex de Xbox y hablaremos también de otras noticias como Cyberpunk, como Fórmula 1 que ya están a la vuelta de la esquina así que dejar vuestro like, suscríbete con campanita aquí abajo que hay mucha gente, más del 53% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos así que darle aquí abajo suscríbete, activa las notificaciones y estás informado para todo lo que va a venir que es muchísimo y muy guapo ahora nos ponemos en situación y hablamos de Jim Ryan que nos deja un titular es el momento de darle a la comunidad algo que solo se pueda disfrutar en Playstation 5 tras anunciar el evento de presentación de juegos de Playstation 5 se han publicado dos entrevistas con el CEO de Sony, Jim Ryan en las que habla acerca del lanzamiento de la videoconsola recordad que el próximo jueves 4 de junio a las 10 de la noche hora peninsular española se celebrará un evento digital el cual yo daré en directo en nuestro canal de Twitch primero en la descripción haremos la previa aquí en Youtube sobre las 8 de la tarde estaremos hablando sobre lo que va a venir y sobre las 9 y algo conectaremos en Twitch para hacer esa previa para verlo en directo en Twitch ya sabéis que es una plataforma que nos permite hacer más libertad a la hora de mostrar todo en pantalla y no tener que estar en 50.000 links esta será la primera vez que veamos funcionando la consola de Sony más allá de aquella demo técnica de Unreal Engine 5 que Epic Games publicó recientemente hay que decir que no se ha hablado en el comunicado oficial no se habla de la consola no dicen si nos la van a mostrar si no simplemente hablan de juegos, juegos y juegos lo que está claro es que casi al mismo tiempo que anunciaron este evento se publicaron dos entrevistas parece que lo tenían hecho ya adrede con Jim Ryan, CEO y presidente de Sony en las que ha hablado acerca del lanzamiento de la nueva consola de la compañía de cómo está siendo saltar de generación en mitad de una pandemia y de las perspectivas de futuro que tiene la compañía de cara a la Next Gen vamos a repasar la primera entrevista la más extensa publicada en Game Industry y el CEO ha reconocido que este año ha sido una montaña rusa y que la situación de crisis sanitaria actual les ha abierto los ojos en relación al salto generacional dice lo siguiente hace un par de meses nos dimos cuenta de que íbamos a tener que invertir mucho más tiempo del que imaginábamos en la comunidad de Playstation 4 ya que esta comunidad al igual que todos en el resto del mundo estaba confinándose en casa pero el CEO y presidente de la compañía ha asegurado también que la prioridad de Sony es tenerlo todo listo para Playstation 5 por muy difícil que eso esté siendo de hecho Jim Ryan ha explicado como se ha tenido que adaptar el equipo internacional de Playstation para tener a punto Playstation 5 de cara a su lanzamiento a finales de año y dice así creo que la mayoría de negocios se han visto desafiados por el trabajo en remoto y creo que varios grupos dentro de Playstation han relacionado han reaccionado a esto de una forma fantástica están los ingenieros de hardware que han tenido que trabajar sin poder ir a China donde se ensamblaba Playstation 5 y esto es bastante duro también los ingenieros de software que están construyendo esas grandes características una gran interfaz para Playstation 5 y algunas de estas cosas pueden hacerse en solitario pero cuando toca combinarlo todo no es tan fácil hacerlo en remoto y ellos lo están consiguiendo otra de las grandes noticias que nos deja es que habrá suficiente stock de Playstation 5 en su lanzamiento y es que una vez más el máximo responsable de Sony ha recalcado que el lanzamiento de Playstation 5 sigue programado para finales de año y parece que tanto nosotros como bueno esto lo dice Jim Ryan parece que tanto nosotros como nuestros colaboradores estamos sobreponiéndonos bastante bien vamos a lanzar Playstation 5 estas navidades y la vamos a lanzar de forma global es nuestro objetivo y va a ser un bombazo esto ha dicho el CEO con la entrevista mientras que en otra segunda entrevista publicada a CNET pues en esta toca otros temas tranquiliza a los fans en relación al stock de Playstation 5 durante el lanzamiento dice así ahora mismo no hay nadie no hay nadie diciéndonos que vayamos a tener un problema con las cantidades o que no seremos capaz de lanzar Playstation 5 de la forma en que queremos otra de las novedades que ha dicho es que Playstation 5 tendrá funcionalidades únicas siempre hemos dicho que creemos en las generaciones además de hablar acerca de cómo están luchando desde Sony contra el coronavirus el CEO de la compañía ha dado su particular visión del salto de generaciones de consolas dando a entender que si están trabajando muy duro en Playstation 5 es porque va a tener innovaciones técnicas para que se note y repercuta positivamente en la experiencia de los jugadores dice lo siguiente siempre hemos dicho que creemos en las generaciones creemos que cuando pasas por todos los problemas que supone crear una consola de nueva generación esta debería incluir características y beneficios que la anterior generación no tenga y también desde nuestro punto de vista la gente debería hacer juegos que utilicen la mayoría de estas características para terminar dejo una frase definitiva que quiere levantar el ánimo de las fans de Sony de cara a la presentación del próximo jueves buscando también que estén ilusionados de cara a la nueva generación y dice así creemos que es el momento de darle a la comunidad de Playstation algo nuevo algo diferente que solo se pueda disfrutar en Playstation 5 estas han sido las palabras más importantes que se pueden extraer de pues bueno las palabras de Jim Ryan de estas dos entrevistas que creo que son importantes ¿no? y ahora vamos a pasar a comentar pues bueno las palabras de otro otro persona importante dentro de la industria esta vez de Xbox el ex vicepresidente de Xbox Mikey Barra muchos de vosotros sabréis quién es dice que los exclusivos de Playstation 5 que no estén en Playstation 4 es bueno muy bueno asegura que a pesar de esto y a pesar de que ello implica una base de usuarios menor es altamente beneficioso sobre todo para los desarrolladores lo que está claro es que el hecho de que los exclusivos de Playstation 5 no vayan a ver la luz en Playstation 4 esto pues quizás pueda molestar a más de un usuario a los ojos de Mikey Barra ex vicepresidente de Xbox y actual vicepresidente de Blizzard esta decisión por parte de Playstation presenta muchas ventajas dice que le gusta me gusta tener algo que pertenece totalmente a la nueva tecnología y demuestra todo cuando he invertido de la mejor manera posible también reduce los tiempos de desarrollo dado que los desarrolladores pueden centrarse en la optimización más absoluta para un solo sistema de hardware al mismo tiempo no obstante todo esto llega a costa de una base de usuarios menor como podemos comprobar acorde con el señor Ibarra y la decisión de Playstation será extremadamente positiva sobre todo para los equipos de desarrollo trabajando en Playstation 5 gracias a esta decisión la creación de videojuegos para la nueva consola de Sony podrá darse de forma mucho más sencilla que si tuvieran que tener en cuenta también las capacidades y limitaciones de Playstation 4 consola que este año está disfrutando de muchos videojuegos exclusivos y que cuenta todavía con juegos y lanzamientos como The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima por llegar recordar que a partir de julio toda desarrolladora que quiera presentar un nuevo videojuego deberá hacerlo con Playstation 5 en mente pero esto ya lo comentaremos un poquito más adelante con más información y ya por último atentos porque Cyberpunk 2077 se encuentra en la etapa final de desarrollo así lo confirma CD Projekt Red que avanza claramente hacia su lanzamiento el próximo 17 de septiembre tanto en PC como en consolas ya sabemos que es un juego que también estará disponible para la nueva generación y lo confirman CD Projekt Red está llevando a cabo la etapa final de su desarrollo de juego de rol más ambigioso hasta la fecha Cyberpunk 2077 el juego presentará un mundo abierto vibrante y de alta tecnología donde los jugadores asumirán el papel de V un Cyberpunk que recientemente migró a la metrópoli más peligrosa del futuro Night City así que son grandes noticias desde luego os dejo también un link en la descripción con el nuevo gameplay de Fórmula 1 2020 al circuito de Hanoi que me flipa sinceramente así que gracias a todos por estar ahí dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao